Hola, buenas tardes, oigan, me acabo de cortar el cabello, ya me vieron, y pues decidí peinarme del lado que me lo dejó la chava al final, porque pues ya ahorita voy de camino a ver a Kuni Onir, la voy a ver en Gangnam, porque ella trabaja cerca de ahí, así es que nos vamos a ver ahí, y he decidido irme en metro, es la segunda vez que voy a usar el metro, yo le dije, lo usé ayer y lo usó hoy, y estoy muy sorprendida de mí misma, porque la verdad es que a mí no me gusta usar el metro. Siento como que me siento encerrada así, me gustan más los autobuses, pero como esta vez es un viaje súper cortito, cuatro días, he decidido como aprovechar todo el tiempo que tengo y empecé a perder una hora y media en el autobús, mejor nada, 40 minutos en el metro, solo por esta vez. Vamos a ir a comer con Kuni Onir, bueno, a cenar, ya tengo muchísima hambre, solo desayuné, como por ahí de las 9 y media y 10, y ya son las 6 de la tarde, es que muero de hambre, creo que vamos a comer tripa, pero no lo sé, ya cuando lleguemos ahí les enseño, bye. Viola, ni siquiera se te ven, anda de dramática, ya me desperté, me despeiné porque tenía yo mucha hambre y estaba desesperada, porque me trajo un lugar y obviamente tuvimos que esperar, miren, es que aquí afuera y del otro lado hay un montón de gente esperando, porque Onir siempre quiere ir a lugares súper, súper famosos, pero la... Ah, ya nos trajeron el mandil, gracias, mandil para ganarnos de sus sirios, si, y comiste mucho, hoy yo si voy a comer mucho porque tengo hambre, no he comido, solo desayuné y dice que íbamos a comer, sopa vietnamita con tripa y otro es como de cerdo, costilla, costilla de cerdo a la vietnamita, vietnamita porque se cree vietnamita al parecer, ya no es coreana, te ves bien, mira, con tus 3 kilos extra y todo, no es cierto, es que ella es súper dramática y estaba dieta porque subió 3 kilos según ella, pero no es cierto, ni siquiera se le ve súper dramática, estás muy guapa Onir, ah, yo pensé, a ver, les voy a enseñar, ah, y esto es tecito para que tomemos, ¿tú pediste algo de tomar? cuando venga yo le voy a pedir un Coca-Cola, ay, miren que rapidez, este es, esta es una sopa con tripa, miren, les voy a enseñar la tripita, en México se come mucho la roja, si, miren, que rico, oh my god, cuántos niveles son? ¿quieres té o solo agua? o solo coca? yo sí voy a tomar té, sí, ay, no le tomamos una foto, regresa a lo comentaba, no, está bien, no, está bien, oh my god, cuando venga la postilla, esperamos la postilla, sí, ya ese ya no hubo moto, vaya, a ver, a ver, pruébalo, pica, mucho, sí, a ver, lo voy a probar, a ver, voy a probar yo, un pedacito de tripa, ay, no, no, un chile, está rico pero como que tiene un relleno ¿no? no, no porque la deben de lavar súper bien, jajaja, es que como que está muy cocida y por dentro se siente como, como aguadito, como aguadito, no, pero sí está de rica y no pica tanto, a ver, voy a probar el video, ay, ya trajeron el otro, todos, creo que todos pedimos lo mismo aquí en este restaurante, miren, esta es la postilla, que tiene ajo ¿no? sí, ah, se ve súper rico, la ensalada se ve muy buena, ¿a dónde me lo llevo? ¿a México? ¿vieron su emoción? ¿vieron su emoción? a ver, a ver, voy a llevar un pedazo súper gigante, Gisela está probando y ella le gustó, mucho y le encantó, a ver, la costilla, aquí está la costilla y aquí está la sopa de tripa y aquí está Gisela, haz, ¡Vo a ver! a ver, ¿viste? 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 ¡Viste, ¿viste? ¿viste? Ah, sí, es mía. La salsa no sé de qué es. ¿Por qué no sale? No, va a explotar. ¿Se supone que combinemos las salsas o no sabes? ¿O no te importa? Claro que sí. Ah, ok. No sé ni cómo comer esto. Con la mano. No, ese muchacho de al lado, ese que ve su codo ahí, me está juzgando constantemente. Voy a poner esto aquí. Se me va a caer. Se me va a caer. Se me va a caer. No. 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 No, no. No. ¡Gracias!